Si hay algo que tiene la capacidad de unir a las personas sin importar credo, cultura o religión, es ver a un perrito realizando tiernos gestos de amor que terminan por robarnos no solo una sonrisa, sino un hermoso recuerdo almacenando por siempre en nuestra memoria. Y es que ellos están en este mundo para recordarnos que solo en el verdadero amor encontrarás las respuestas. En redes sociales se ha hecho viral unas tiernas imágenes de un perro callejero dándole la mano y bendiciendo a devotos que visitan el famoso templo Maharashtra en el distrito de Ambegnajar en la India. Arun Limadía, un usuario de Facebook, compartió en redes las grabaciones de un perro callejero sentado tranquilamente en un bloque de piedra afuera del templo dándole la bendición a los devotos. La imagen fue capturada por uno de los visitantes quienes, incrédulos de lo ocurrido, decidió tomar su celular y encender la cámara. El video da a conocer cómo cada una de las personas que estaba en el lugar pasaban y reciben esta bendición canina de diferentes formas. Hay quienes toman la patita con sus manos y otros se inclinan para que el perro pose su pata sobre sus cabezas. Lo mejor de todo es ver a los feligreses responder tiernamente ante las caricias del perrito. Todo esto se quedó registrado y viralizado, se puede ver en sus cifras. Uno cuenta con 1.3 millones de vistas, mientras que el otro registra 120.000 reproducciones. Según informan medios locales, el tierno perrito suele sentarse afuera del templo todos los días y siempre tiene esa actitud con los devotos. Por otra parte, el usuario Arun Limadia, quien posteó el video del perro, pidió a los asistentes de la iglesia que no le dieran dulces al canino y que no le pusieran sindur, polvo cosmético tradicional de color rojo-naranja de la India para no dañar su salud y su piel. Más allá de las teorías y creencias de los internautas sobre si es o no una deidad, no podemos negar que es un hermoso instrumento de luz y amor incondicional. Ojalá todos nos motiváramos a expresar con acción nuestro sentir y nos decidiéramos a ofrecerle segundas oportunidades a tantos perritos callejeros que solo necesitan un hogar, una persona especial a quien darle todo el amor que tienen. ¡Gracias!